¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy Pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy pero muy bien ahora les traigo la segunda segunda parte de este hangar médico tengo la opción de colocar un Nightingale y un Mender pero en verdad me parece exceso de robots médicos y aparte no tengo buenas equipaciones de armas para colocárselos a esos robots entonces quizás más adelante haga otra versión de esto utilizando a esos dos en vez del Tear y el Wayland realmente el Wayland creo que se merece un buff de velocidad porque en verdad que es muy lento y en el campo de batalla se se nota llegan los Ravanas llegan los Leech y pues realmente no tienes mucho mucho tiempo o agilidad para poder esconderlo entonces he allí el problemita con el Wayland les quería mostrar mi cuenta porque hay gente que en los comentarios me dice que es que soy demasiado pay to win gente yo realmente bueno este Leech lo subí yo solo es mío o sea yo lo obtuve y lo conseguí y lo subí pero la mayoría de cosas que tengo me las han regalado lo segundo es que yo no ocupo modos premium como ustedes ven solamente tengo tres las stands dos en nivel 4 y uno en nivel 3 y no ocupo casi nunca pilotos de nivel alto fíjense como tengo actualmente los módulos estos tengo sin pilotos entonces cuando ustedes ven un vídeo mío que me hago tres millones dos millones y pico en verdad que no soy tan fuerte en ese aspecto de módulos y pilotos mis pilotos máximo tienen tres habilidades el único que tiene bastantes habilidades es el piloto que le tengo al Scorpion y al Scorpion y al como se llama y al Havana son los únicos pero del resto tienen dos máximo tres fíjense tengo un Overdrive unit que me lo gané y este las están pero están a bajo nivel ahorita estoy reuniendo plata porque voy a comprar bueno voy a producir está en proceso pues estoy produciendo la como se llama la Clio a mí me gusta mucho esta arma hay gente que me la critica pero a mí particularmente me encanta en la veo muy efectiva hace bastante años y pues pienso cambiarlas por Clio ya que quizás aún ya casi ya creo que tengo tres casi la cuarta y las pienso subir con el oro quizás a nivel 12 normal y luego pues al MK2 pero me voy a enfocar también en sacar pilotos y quiero comprarme este piloto el del Blitz que me llama la atención y el de Loki si lo consigo voy a ir a la partidita ah bueno y el titán lo tengo con estas armas combinadas que no es la mejor opción pero como están a nivel 20 es lo que tengo y es lo que estoy utilizando lo que sí tengo bien niveladito son los módulos ahorita estoy uniendo platino para subir este módulo a nivel 15 y pues que se vuelve un poco más fuerte mi titán vámonos a una batalla hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal salió salió un clan en este modo bueno no sé si es un clan o un escuadrón no sé cómo es el negocio aquí ok pero salió gente fuerte por lo que veo yo voy a tratar de ponerme en un ladito esto es un escorpión si no me equivoco porque se teletransportó ok tengo que activar la vida de mis aliados a juro pero bueno eso tiene soy un weinan soy un blanco fácil pero yo me voy por los blancos fáciles también aquí me pongo acá coño coño es el marico está esto es un leo bueno eso es para mí ese blanco fácil es para mí un leito pues con mi huela me hecha bola vamos a ver que se acabe su habilidad ok un poco de lag a ver a ver a ver perfecto un escorpión ese por lo que veo bueno mis amigos están hacia adelante voy a ir un poquito más hacia adelante a ver a ver no aquí se viene uno con si yo me quedé sorprendido de que quede en primer lugar o sea yo sabía que estaba jugando bien porque aguanté los bots pero no pensé que iba a quedar en primer lugar aquí va a quedar el segundo porque saqué el robot más lento que tengo bueno el segundo es una botella de ultimo porque saqué los robots más lentos vente 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 nadie se viene por mí ahí se vino uno que vuela ok se vino uno que vuela mis aliados dónde están weón y aún no fue destruido mierda marico le bajé la vida muchísimo a ver vamos a ver pero ayuda ahí salió un titán salió un titán sale un titán y está haciendo mierda a mi robot no pasa nada no pasa nada ahí sí me lo llevo ahí sí me lo llevo me llevo ese titán me lo llevo me lo llevo no se fue ah dios mío casi me lo llevo casi me lo llevo no se fue me lo llevo no se lo llevo sorprendiendo, en este modo de juego lo veo bastante útil nada, no he hecho mucho daño realmente pero voy a ver cuánto daño me hago con con este Weyland solamente, ojalá que no me lo maten a ver, a ver ya perdí un arma bueno, ya perdí todo voy con mi titán esto se vendió no lo puedo ayudar, no lo puedo ayudar se está vendiendo, no te vendas por detrás no me voy a vender yo ahora bueno, se salió ahí vamos a ver un poquito de daño anda, vete pa' la mierda porque tampoco te voy a perseguir a ver a ver me maté a uno esto es un cojeculo en este modo de juego es brutalmente el cojeculo brutal, brutal brutal a ver si me está haciendo brutalmente daño ya no lo puedo ayudar no lo puedo ayudar espero que no lo diga que no lo diga a ver si me está haciendo que no me diga Y ya ganamos Trato de jugar a todo el mundo Bueno, creo que este video lo pude utilizar hasta para el canal Porque utilicé mi Wailang bien, bien, bien O sea, me sorprendió, ¿verdad? Quizás le quita el sonido, ¿no? Pero me sorprendió el Wailang Porque funcionó bien, pues ¡Vergación! ¡Imposible! Me hice 4.4 millones Con el Wailang y el Noven ¿Está con dos huevos nada más? ¡Nada huevo, nada! ¡Lantos! ¡Lantos! ¡ kun! Gracias por ver el video.